El senador del Polo, Iván Cepeda, anunció que denunciará por prevaricato al procurador general, Alejandro Ordóñez. La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público elevara pliego de cargos contra el congresista, aparentemente por ofrecer dádivas a exparamilitares para que declararan contra el expresidente Álvaro. Según Cepeda, el procurador lo quiere masacrar vía judicial por sus posiciones a favor del proceso de paz. Además, agregó que está seguro de que Ordóñez ya tiene listo el fallo para destituirlo y por eso acudirá a organismos internacionales para defenderse. Le declaro una guerra jurídica, pero bien seria. Él no sabe, digamos, el error que ha cometido. Que el procurador no crea que puede atropellarme y acabarme o intentar liquidarme a mansalva. Eso no va a ocurrir.